Muy buena gente, ¿qué tal? Hago este vídeo rapidillo porque, bueno, muchos me habéis preguntado, sobre todo dentro del juego, ¿vale? Algunos también en comentarios y demás, porque la guía que hice para el forajido era para el preparche, como ya sabéis, lo pone en el título, vaya preparche. Entonces, bueno, el opener que hice ahí estaba hecho en respecto al preparche, a los legendarios que tiene, sobre todo a los hombros, porque con el forajido tienes que usar los hombros siempre. Y, claro, el opener cambia porque ahora no tenemos esos 5 segundos de crítico en el que digamos que hay que aprovechar todo el DPS, ¿no? Ahora digamos que cambia porque ya no tenemos ese 100% de crítico, ahora tenemos pues las armaduras de acerita, que son estas 3 de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el opener cambia. Y, bueno, yo igual que ustedes, cuando no sé algo, porque yo aquí no soy un genio, ¿vale? Yo también busco cosas. Yo cuando no sé, pues, entro en Google, ¿no? Y pongo guía pícaro forajido o solo ponlo en inglés porque en inglés te encuentras más cosas, ¿no? Y encuentras muchas páginas y demás. Y, bueno, encontré que creo que todas, el 90% o casi el 100% decían que el opener tenía que ser. Entonces, subidón de adrenalina, sigilo, después emboscada, esfumarse, emboscada y ya pues tirabas dados y ya pues tu rotación normal, ¿no? Después de tirar dados, pues tirabas tu carga de hojas o asesinato múltiple, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, no sé si será porque soy muy especial, pero a mí la experiencia, pues yo siempre os digo que todas las cosas que saco de DPS, de por qué he pego tanto, por qué he pego tan poco, todo es en base a la experiencia de contrastar guías y demás, pero después también aplicarle mi método, ¿vale? Y si me va bien, pues digo, mira, pues se lo enseño a la gente. Este opener, ¿qué problemas le veo? Pues le veo un problema muy claro. Cuando tú te tiras subidón de adrenalina, ¿vale? Sales de sigilo. Ahora os lo voy a enseñar. Sales de sigilo. ¿Qué pasa? Que tienes que volver a entrar en sigilo. ¿Vale? Esto en un muñeco de diana es muy fácil porque, bueno, tú tiras subidón, vas a salir de sigilo, ¿vale? Entras en sigilo, que tiene dos segundos, y ya empiezas con emboscada, fumarse emboscada. ¿Qué pasa? Imaginaos que estamos en una mazmorra. En una mazmorra, los pools te ven si estás a, vamos a decir, a esta distancia, unos 10 metros, ¿vale? Una distancia razonable. ¿Qué pasaría entonces? Que tienes que tirarte el subidón de adrenalina aquí detrás, tienes que esperar los dos segundos que tienes, meterte en sigilo sin que te vean, llegar a pie y meterle la emboscada. O sea, estás perdiendo como 3 segundos, y esos 3 segundos son 3 segundos de subidón de adrenalina que estás perdiendo. ¿Por qué? Porque tienes 100 de energía, porque no estás pegando autoataque, y porque no estás usando habilidades. Entonces, ¿por qué veo mal ese opener? Por eso. O imaginaos en raid. O sea, imaginaos la cantidad de ninja pools, o de sigilos mal que vais a tirar y que no vais a poder tirar emboscada, porque tiráis subidón, os pongáis en sigilo, os vea el boss, o empieza el combate, porque os ponéis en sigilo en el segundo uno, y ya habéis perdido la emboscada. O sea, todo lo que habéis hecho no sirve para nada. Entonces, vamos a centrarnos. Carlos, céntrate. ¿Qué opener propones? Bueno, no es que proponga, es el que hago y el que funciona bien. Lo que hago, básicamente, es no tirar subidón antes de empezar. Lo tiro después de la primera emboscada. ¿Por qué? Porque te aseguras que la emboscada la vas a pegar sí o sí. Que vas a poder colocarte a melee, o vas a poder colocarte en el sitio que te convenga, en el pool. Si sabes que van a pegarle al tanque por delante, pues te pones detrás. Si no, pues puedes buscar al atma chiquitito para tirarle marcado para morir, y así beneficiarte de que se resetea. Entonces, el opener sería... Bueno, si tenemos marcado para morir, pues tiramos marcado para morir y a suerte, ¿no? Pero el opener sería... Voy a poner aquí detrás. Sería emboscada, subidón, esfumarse, emboscada, y ya empezaríamos a pegar, ¿vale? Se me ha escapado la carga de hoja, que tenía que haberla tirado antes del remate, pero... Pilláis la idea. Pilláis la idea. Ahora la veré otra vez, y ya lo veréis. Entonces, ¿qué ventaja nos trae este opener? Pues que no vamos a tener ese riesgo de que entremos en sigilo aquí y nos pueda ver el add, que no ninja pullemos en raid por estar muy cerca, y aparte que... Lo bueno de esto también, que no lo he dicho, es que... Bueno, aparte de que subidón de adrenalina, digamos que te aumenta un poquito la celeridad respecto a que puedes castear más rápido tus ataques. ¿Y qué pasa? Una cosa importante es que si os fijáis, el vanish, el esfumarse, no está en el global CD. Entonces, cuando empecéis, podéis hacer la emboscada, subidón y esfumarse al mismo tiempo, y no perdéis ese global CD del esfumarse para tirar la otra emboscada. Con lo cual, no estáis perdiendo tiempo ninguno, no estáis perdiendo un global CD extra por haberlo tirado antes de empezar el combate. O sea, es que son todo ganancias. No sé de qué otra forma deciroslo. Pero ya os digo que esto es lo que me está funcionando y lo que sirve. Entonces, otra vez, sería marcado para morir a suertes, y ahora empezaríamos con emboscada, subidón, esfumarse, emboscada, carga de hojas, y ya pues nuestra rotación normal de tajos de sable, atravesar, y los disparos de pistola cada vez que los tengamos. O sea, si os fijáis, es lo mismo, o sea, no pierdo nada de DPS, no capeo energía, a lo mejor capeo 5 de energía por la carga de hojas aquí que se usa a ese momento, pero ya os digo, 5 de energía no es nada porque después es la energía que la misma carga de hojas te genera. Con lo cual, comparadme 5 de energía a perder una emboscada entera o no empezar el combate en sigilo porque esa ninja ha puleado algo. Yo creo que esto es mucho mejor, aparte que lo estoy usando y veo que mi DPS va mucho mejor que cuando intentaba hacer eso de subidón y después sigilo. O sea, es que lo veo muy raro. Si fuésemos por ejemplo un sutileza que tiene pues eso, la, la, ¿cómo se llama? Hoja de la sombra. Esto no te saca de sigilo, entonces es normal que lo tires un segundo antes de empezar. Pero es que el subidón te saca de sigilo y eso es un problema. O sea, quieres empezar en sigilo para poder tirar tus emboscadas. Así que ya os digo, probad este opener porque a mí me está sirviendo mucho, sigo pegando lo mismo e incluso más, no capeo energía, no capeo recursos, que es lo más importante, ya sabéis las reglas de oro de todas las clases. No capees energía, no capees combo, no capees puntos de chi, no capees maná, no capees nada. O sea, capear recursos significa que estás malgastando energía que podrías haber usado en alguna habilidad. Y usando el subidón antes, estás perdiendo mucho. Entonces, bueno, era solamente este vídeo así rapidito, de 4 o 5 minutitos, no sé cuánto se me ha quedado, pero espero que os aclare las dudas y que podáis empezar Battleforaceros pegando fuerte con el forajido, que el forajido pinta muy fuerte, ya os lo dije, y sigue siendo así. Pinta muy fuerte, aunque yo sea 2.90 todavía, que ya os digo, que es que no he tenido tiempo de jugar. Pero seguiré subiéndomelo y si veo que cambia alguna cosa en lo que es respecto a la rotación, o ya también traeré la guía del equipo de acerita, que traigo la guía definitiva, una guía que la vais a poder usar durante todo Battleforaceros. Da igual que el vídeo tenga un año, que podréis seguir usándola. ¿Cómo, Carlos? Si van a sacar cosas nuevas. No te preocupes, va a servir sí o sí, de verdad te lo digo. Así que, os dejo con las mil en los labios y poco más, gente. Nos veremos pronto en otro vídeo. Seguramente sea el de acerita o el de sutileza, no lo sé, o cualquier otra cosilla que averigüe. Pero ya sabéis, cualquier cosa, déjamelo en los comentarios, compartidlo con vuestros coleguillas para que me vean y todos aprendamos más. Porque si ustedes aprendéis, me podéis enseñar incluso a mí cosas y aprendemos todos, ¿no? Y nada, gente. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego!